El gobierno de Dubái se juntó con una empresa de tecnología para traer Bodeo, una cabina que produce informes médicos completos en minutos. Mediante un escáner y un sistema sofisticado, el módulo situado en lugares públicos es capaz de darnos un diagnóstico e informarnos de cualquier problema que pueda estar afectando nuestro cuerpo. Esta obtiene nivel de azúcar, presión arterial, masa muscular, etc. Luego del chequeo, la máquina envía los resultados a hospitales e instituciones médicas donde se realizarán análisis más profundos. Se espera que Bodeo esté disponible a nivel mundial muy pronto, así que si te interesa, ingresa a su web, porque realizarte un chequeo médico en minutos es asombroso.